Agarro el pinche trampeador, agarro las pinches cobres, me va a poner todo aquí este pinche cuadro a la verga, todo el pinche cuadro de la mesa, y ahí no va a venir, me va a dejar a dientes, y yo, puta madre. Yo ya me iba a poner, ya no puedes acostar, pues ya en los libros me acostaba una chingada, a los cuarenta me he encontrado, agarrando sueños, hombres, y por su puta madre, no les vamos, pero pobre, pobre, señor, y solo va a ir a todos los pinches putos grandes haciendo de agua, y saque el agua de la poza, la madre, su perma madre, vamos, espérate, ya no vas a dormir otro ratito, toma la verga, cinco cuarenta cinco puntos, sobre, 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 agua, agua, sana, junta, 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 su puta madre, ya iba la pinche junta, ya estaba, y en el texto, se acababa la primera junta, que sobre, sobre, sobre el barabar, oye, unas pinches soyotas, parecía pinche negrito, como colombe, todo tiznado a la verga, así como el donaya cuando se disfraza, ya, 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 Mejor también lo agarras para que se siga cargando. No entendí, no entendí, bien resentido. Un güey me dijo una vez, no entendía, no comprendía el objetivo que quería mi jefa, yo estaba resentido. Yo estaba resentido a la verdad, no entendí. Aún así van esos pinches condeos. Me muelen de infernal y su puta madre. Me resulta que una vez así intento, salgo ya el último, según yo el último, recaigo padrino. Y en esto la pinche vieja esa que me cagaba la verga, fallece. Se va ese pinche... Es cuando me doy cuenta, es cuando el pinche cólico drogadicto, el pinche idiota, cuando hay su puta madre, entiende cuando ya lo perdió, cuando ya hizo dolor. O sea, no tenemos la pinche conciencia o la pinche tradición o la cultura, cabrón, de ser preventivos. No, hasta que partimos la puta madre, hasta que no perdemos algo. Yo como yo tuve que entender y entrar a este maravilloso programa, cabrón. Yo puedo decir que yo vengo puteado desde chiquito, pues desde el vientre. Con toda la pinche formación de mi jefa, o sea, bien puteado, vengo ya con un pinche chile, es más. Yo en el vientre de mi madre, me drogaba, padrino, yo estaba así en el vientre de mi madre, así como buscar Facebook. O sea, para que este pinche cuerpo se formara, me peritearon, me peritearon, me peritearon. Entonces, tú imagínate, antes de tanto, ahorita me lo cortino, más o menos, ya que se apreció otras cosas, personalidad, la fecita, y esquizofrénico, y todo lo que se ha hecho. La maravilla, la cuente en el chaleco, ¿no? Y te dejas, se me va el rollo a la vez, ¿no? Entonces, esta parte, güey, yo vengo así puteado yo desde morrito, güey, con miedo, con ansiedad, con frustración. O sea, yo iba a la escuela y me sudaban las manos, güey, como en el grupo, como a dos, tres. Grupo presentemente ausente, güey, estaba así pensando que me iban a decir, a ver, explícanos, cómo decir, explicar. Si mi atención estaba poniendo, yo estaba bien traumado, pensando, me iban a preguntar. Y a ver, me dicen que su puta madre, me iban a saber que esto es mi padre. Ya sabían que estaba a aprender. A ver, entonces, todo eso, güey, fue lo que me llevó. Digo, yo si hubiera nacido, si me hubieran, pues dicen que los japoneses hacen hasta estudios, ¿no? Si cuando hay tipos de su puta madre, de sangre y de todo, para primero apropiar a una pinche criatura, güey. Porque uno sabe, o sea, para que no nazcan así a los pendejos como nosotros, ¿no? Entonces, si a mí me hubieran planeado en esa pinche forma, no, pudieran nacido como el jefe de pañales o el bien perra. Es más, no estuvieran aquí con esa puta madre. Estuvieran allá en la tribuna, pero de los pinches senados, ¿sabes? Más, y todo. Están creando leyes para chingar a los acuerdos, puta madre, ¿sabes? Pero no, cabrón, ¿verdad? Nacco hipersensible, un poquito emocional, un poquito emocional, nacco todo apuntado ahí. Y la ves de todo, pinche y miedoso por la verga, ¿verdad, cuadrina? Entonces, es todo esto lo que me conlleva, ¿no? Y fíjate, yo te voy a contar tantito, me voy a profundizar un poco. A mí me pasa una situación, mi mamá, la meten a la cárcel. La meten a la cárcel de mamá y me llevan, y en eso me mandaban a cuidar con una señora que tiene un hijo pasado de verga. No me violaron ni nada, me drogué también porque el otro me violaron. Sino, hubo juegos presexual para ritmo, juegos de las chupaditas. Chupas aquí, chupas acá, y se ha chingado. Y la salto, coquita. Entonces, eso a mí, a mí me causó un chingo de destrozor. Entonces, cabrón, fue donde dicen los cuantos marcianos que, donde me robaron la inocencia y su puta madre. Entonces, yo no sé, a mí me chingado se escuché en la escuela, que lo tienes que hablar, lo tienes que decir. Que habla con tu familia, que tu familia te va a dar, Dios mío, a entender, y te va, y cuéntase lo que más confianza le tengas. Ese fue el pinche anuncio, güey. Llego con mi jefita, con mi jefita, con mi jefita, era labrona, güey, de Culiacán, Sinaloense, de toda verga. No, doña verga. Y entonces ando así como en mis días, cabrón, de morrillo así, de adolescente, 13, 14 años. Y yo así como que, voy a abrir mi corazón, voy a hablar, y decirlo, y mamá, ¿sabes qué? Pues pasó esto y esto, y yo esto, cuando usted me mandaba, y que me ganaba chingazos, y que me mandaba huevos, que yo no quería ir, y que me pegaban mis brazos. Pues pasó esto y esto, y yo llore, y llore, llore, como magdalena, así, un minito, así, un diablo, güey. Y me dice, mi jefa fue el puercazo, y me dice, pinche maricón, pinche potestuño, güey. Tan loco, tan loco, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez. Mi jefa era, mi jefa se estuvo muriendo, como por 15 años de infartos, y que, un chingo de mamada, güey. Y a mí me tocaba llevarla al hospital siempre, siempre me pasaba la verga. Siempre la dejaba en el hospital, y me iba a la de la tienda de Vasco, agarraba dinero, unos cinco días, para que tenía un poquito de feria, iba a comprar unos pinches cristalazos, a la verga me ponía, y a veces la dejaba la pinche doña ahí, y llegaba en el carro, y mi jefa, así, con su chalecito, afuera, esperando este pinche retrasado, y salón, y sombrerito, tipo de padre, y puta madre. Pero es que, sí, sentía así como que, un poquito, pero se atía que la pinche viera a acudir, ahora, a acudir. Bueno, más a veces voy a conocer la ruta larga, güey. Llegué al punto en que, pues ella me dijo, ve, pues se cansa con mierda, usted de drogarse, pues yo de anexarlo, pues valió verga. Llegué al punto en que, salgo de un anexo, ya del quinto anexo, salgo, cabrón, eso fue hace, hace 18 años, salgo, eh, salgo, hace 16 años, y no entiendo, pues, no puedo entender, me voy al pedo, me voy al pedo, pero en esta, fallece mi mamá, muere, cabrón, y, a mí me pegaron una santa putiza, y un día, 15 de septiembre, cabrón, me pegan a la santa de risa, por pasado de verga, me agarran a palazos, me agarran con pichis, a batazos, los hijos de su puta madre, me andaban matando, me desconexaron, me dieron la espina dorsal, cabrón, caí a la verga, caí donde sentí que ya le llevaba a la verga, o sea, yo no debería de estar aquí, hijo de su puta madre, yo no debería de estar aquí, estaba llevando la verga, cabrón, me levanto, todo apendejado, me dice mi compa que estaba ahí, y la ruta que sabe, sabes que, vámonos de ahí, porque esto es la que son de la conecta, del punto, y va a valer verga, y vámonos, y la chingada, y salimos, y en eso la vi traían, y compro un cacahuatito, era lo máximo, un pinche cacahuatito, de esos noques, con la serpiente, es esa madre, güey, ahorita van a ver, que no sabe con quien verga se metieron, estos hijos de su puta madre, va a valer verga, ahorita, hasta ese pinche teléfono, papá de marco, mi jefita, que onda más, pasa el tema más de verga que pasa, es que, estos putos no saben, por quien se metieron, los hijos de su puta madre, pasa el que usted, y no me lo de tu, la voy a funcionar, no de tal, porque vamos a ver, ya, 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 escucho, ya, Ricardo, me tienes hasta la madre, me siento mal, me dijo, pero para mí era bien normal, bien normal, piensa que la doña iba a durar, toda la puta vida, pero, usaron las últimas palabras, que yo escuché de ella, ahora, se resulta, cabrón, que me voy a dormir, pero, o sea, algo había dentro de mí, que me decía, ve, eh, cabrón, ve a tu casa, güey, ve a tu casa, claro, que me llamaban, pero, fíjate, la enfermedad, decían, no, güey, te van a mexar, chingada, te van a mexar, y no fui, me quedo dormido, yo no me tenía que haber levantado, güey, esa putiza, yo no me tenía que haber levantado, Martín, así, en cuanto yo me levanté, mi madre murió, cabrón, un 16 de septiembre, mi día de hoy no sé, ese día salí, fui a la casa de una amistad, me contrataron a buscarlo, y, ¿sabes qué? Pues tu mamá me pide a tu mamá, murió, sentí un asgazo, madrina, fue lo que yo tuve que hacer, fue lo que, ni todas las pinches aplicaciones, ni todos los pinches anexos, hicieron lo que eso tenía que hacer, dicen los alcohólicos, también tienen que morir para que, para que tú vivas, y en este caso fue el día de hoy, sé que fue mi santa madre la que tuvo que pagar el precio, a la verdad, porque Dios no quería chingaderas todavía, quería hacer algo con este hijo de su puta madre, o se los va a llevar a los pinches putos alcohólicos, a la verga, ¿no? Que haga algo el hijo de su puta madre, porque no sabe hacer ni verga, ni chiquero, ni bonero, ni tamanero, ni mecánico, ni nada, el hijo de su puta madre, el niño rey, hijo de su puta madre, tiran la mano, güey, eh, sí, porque me trae un sitio al mundo, puras mamadas de esas, pero bueno, estoy llorando, sí, estoy bien puteado, yo, ¿qué es que estoy aquí, güey, desde la quinta verga de Tijuana, güey, aquí, güey, aquí, bueno, aquí, tráfico, haces más de llegar aquí al centro que lo que hago en el avión a Tijuana, y fue su perra, madre, dice más desde el aeropuerto a donde me quedé, que lo quise en avión, no estaré, no estaré loco, padrino, desde la quinta verga, aquí, el gran evento de la madrina, chingadres, nos dicen, es que estás re solitín, te sientes solo, perro, o sea, ahora la verga, pero aquí está bueno, entonces, te encargo de ti, claro, que no sé si tengan prisa, pero ya vamos a ver, ya vamos a ver, yo digo, para que me conozcan, pues, por eso siempre, quizás alguien ya sabe, dice, este güey con su campanita, pero hay gente que no me conoce, y que, o que vean, este chinalizó a este mamadolores, panzónico de su puta madre, ¿quién es, padre, mi mamá? Entonces, no sé de eso, cabrón, no sé de mi mamá, se pelea Dios con San Pedro, y dice, San Pedro, ¿para qué ganas esa chingadera? Mira, ya están llenos los grupos de esa chingadera, no van a ir para pura América, no hacen nada, parece que se anduvieran peor que se anduvieran usando, viven como anexados, ¿para qué quieres otro hijo de su puta madre ahí? No, es que esto me va a hacer verga, no, güey, así dijiste del otro, güey, el pinche puño puedo, que me recomendó, y ustedes así, dicen, que ponen ese don en nuestras pendurosas manos, a pinches inútiles como yo, güey, que no sabemos trabajar, y pues, ¿qué vas a hacer? ¿con taxista? ¿con director de centro? ¿cuál mismo? Fui taxista, y después me dije a, me brinqué a, a director de clínica, ¿no? Entonces, pues ahí está el pinche y trece, ¿no? que ahorita me trece ahí, por mí, y, no, no, yo entiendo, pero es algo bien mágico, místico, es el padrino pico, lo que tienen que pasar en la vida de un aguelco, drogadicto como yo, para que agarre la pinche puta onda, te digo, pues, imagínate, el, el, el impresensible que te comento, güey, llega, ¿verdad? al alcohólicos anónimos, no sabe vivir, yo le decía a los putos esos, no enseñame a vivir, ya, me meto mi mano en un putero de besos, cabrón, hasta la verga de grito, pero todo el modo, le me gustó, le acomodaron, padrino, ¿verdad? Pero, mire, yo le decía, enseñame a vivir, cabrón, y me dijo un padrino, ¿verdad? De verdad, no es con lo que hace, no te veras con lo que dicen y con lo que hacen, güey, lo bueno y lo malo, no te vergas, güey, no te hagan, no va a haber ejemplos, tú te hagan la crítica, ¿no? Quiere ver unos pinches ejemplos, y sí los hay, cabrón, pero, siempre el pinche puto pretexto para yo consumir otra vez, era vender a los demás, y ver que no estaban valiendo verga, y así siempre terminaba yo que consumir, entonces este rato me fue pastoreando, ¿por qué no fue mi padrino? Pero siempre fue bien acertado, güey, con las pinches putas palabras que me dijo, y me dije, claro, el día de hoy soy lo que soy, cabrón, porque el día de hoy, sentí una hiperponencia, carácter, me salieron hasta los juegos aquí, cabrón, como a los ocho años, se me dijo, yo soy yo aquí, ah cabrón, me pague, ya no tenía manchitas, me dijo, ¿verdad padrino? ¿verdad? 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 Ustedes me han devuelto el pinche sano juicio medio medio, ¿verdad? Pero ustedes lo han hecho, por eso vengo desde la quinta verga, de la casa, no porque traigan las buenas nuevas y la metanla, que la delante, acá, de la extrema, y su puta madre, no cabrón, todo un pinche puto enfermo que llevó a todo lado a la verga, todo puteado, les voy a contar un poquito mis principios de acuálicos, amónimos, ya, de nuevo, por fin, esta vez sí me quedé, vamos a cualquier 18 años, en septiembre, ya por fin me quedo, cabrón, ya después de que muere mi jefa, yo ya quería, cabrón, yo ya quería quedarme, yo ya que ya estaba harto de estar harto de valer verga, cabrón, de no saber vivir, de no tener familia, de siempre estar avisado, de siempre sentirme para la verga, sentirme más despreciado, más pendejo, más inútil, es más a la verga, cabrón, entonces, pues yo no sabía vivir, que no haya tenido relación, y no, ya tengo una relación, y el padrino, mira, el tamaño que tiene aquello, tiene su enfermedad, no, que me fue como gordo en tobogán, madrina, como gordo en tobogán, enamoradísimo, todas mis carencias, todas mis pichis, heridas del alma, ¿verdad? Todas mis pichis, grandes expectativas, sobre la reina manocha, padrino, ay, 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 ya no más de pensar, eres forzor, así en el medio, pero no hay que, asco de culero, una pincha aberración, cabrino, aberración visual, auditiva, y te digo, porque nos enseñaron a que, lo que nos aconteció, como somos ahora, y donde queremos estar, por eso, no estamos enfermos, entonces, digo, bien enfermo, bien arrastrado, bien culero, es que chale, de día de hoy, tranquilo, 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 la verdad que se está haciendo, la verdad que se es, pues, es chiotazas, es show, diría el doctor, pero, entonces, llego y esto sacó, mi ropa, güey, y me siento, cabrón, y empiezo a escuchar, yo, eh, su puta madre, pinche, pato, tu bebé, su pinche puto reloj, así, falso, de puta madre, la verdad, chico, mi caso, madre, puta madre, me casaron a, a dejar esta vega, y a un pinche padrino, me dijo, un poco si te crees muy verga, así me envidió, un poco si es un chingón, pues, mamá, no, ¿sabes usted por qué no se ha parado, drogado? usted está bien pendejo, y no ha aceptado que es pendejo, y por eso le voy a encargar, unas pinche mil planas, diciendo, Ricardo, estoy bien pendejo, Ricardo, soy pendejo, se va a subir a tribuna, y va a decir, Ricardo, y soy pendejo, para que derrumbe, esa pinche pared de soberbia, ficticia, su puta madre, porque yo era el experto, desde el ya sé, desde chiquito, ya sé, te vas a caer, un perrazo, ya sé, y ante todo, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, toda la pinche puta vida, mi jefa me decía, los maestros me hacían, los directores me decían, yo, ya sé, ya sé, y mi pinche cerebro, ya sabe, entonces jamás me entraba, por eso no me quedaba limpio, igual, y nada, y cuando empiezo a hacer esa pinche, ese ritual, esa dinámica, que se empieza a derrumbar, cabrón, y ya sé, pinche soberbia, falsa, pinche concentrina, pinche morácica, de su puta madre, acorde el tiempo, todo cabrón, pero mi mente se abre, para que ustedes, racónicos, sembraran, lo que hasta el día de hoy, estaban los frutos, cabrón, ya más o menos, como para medio bajarme, ustedes, sembraran algo, que el día de hoy, estoy cosechando, cabrón, cabrón, estaba tan idiota, así como, no sé, dos, tres, crean que, yo, tenía, que cabeza cabe, que quieras sembrar, pinche, que siempre es, semillas de limón, y estás esperando, pinche árbol de naranjas, o sea, no mames la verga, o sea, pinche idiotez, pinche pendejismo, o sea, quieres matar a puñanadas, o quieres morir a besos, o sea, no me esperemos, y soy la mamada, soy la pendejada, y yo la necesito, pero mi mente no carburaba, para expresar eso, para mi mente, gracias, no carburaba, ese pinche perro, yo estaría tan pendejo, tan pendejo, que no me da cuenta, que tan pendejo, me estaba, el día de hoy, me decían, si entra, vas a cosechar, me metiendo, porque ha habido constancia, mi pinche, en mi vida, cabrón, ese pinche putito emocional, ha crecido, padrino, ya no soy el mismo, ni con la ruca, ni con la familia, ni con los compañeros, ya no soy el mismo idiota, que te llego, oh madrina, desgracias, alcohólicos anónimos, yo por eso sigo viniendo, cabrón, a mi alcohólicos anónimos, me ha dado todo, por eso estamos de fiesta, y a donde sea, voy, pero si voy, si vengo, tengo que venir, madrina, esto depende de mi vida, el día que yo me diga, soy la verga, y me va de verga, y yo estoy recuperado, ese día voy a chingar a mi madre, yo tengo un pinche camisa de fresa, yo me quito, porque le puedo hablar clínicamente, también, tengo mis clínicas, cabrón, pero me la quito a la verga, me quito la bata del doctor, la camisa de fresa, porque ese es el reto, pero te digo, que el día de hoy, a mi no cambia, el padre no matario, y eso no se tiene que decir, se siente, se falta de energía, cabrón, de la gente, de la gente, ya te puedo decir aquí, pero bajarme, y preguntarte a otra pinche, a otra pinche energía culera, dice, no, 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 cheque el cerco, cabrón, entonces yo estoy bien agradecido, yo soy una persona que siempre me, pues me ponía el pinche, todo bien, me saboteaba, ante todo, ante todo, todos mis asuntos, cabrón, todas relaciones, en lo que te puedas imaginar, ojalá no, porque están diciendo, cuánto tiempo parecimos, que están pendientes, pues sí, pero el día de hoy, no tanto, de que, entonces, pasa eso, que, siempre me he puesto, el puto tiempo, el pinche puto, el general siempre ha dicho, no puedes, yo he aprendido de ustedes, que al pesar de, porque el dinero es paralizador, y el miedo te alerta, cabrón, y el día de hoy, tengo ese pinche miedo, te alerta, el otro pinche puto miedo, que chinga toda su puta, te la bomba madre, y le agarro el pinche pescuezo, y le agarro el pinche pescuezo, y le agarro la pinche cuarta, y le agarro la verga, y uno entra, y si llegas, pues a pesar del miedo, y con miedo, y aún el miedo, se tiene que caminar, porque así es como, yo empecé mi caminar, en alcohólicos anónimos, en ustedes creí, en ese, tuve ese pinche puto apoyo, en el cual, yo tenía que apoyarme, cabrón, porque siempre es un pinche, pelele, el déble, el día de hoy, no cabrón, el día de hoy, detecto, cabrón, mamito, corrijo, por su perra madre, lo más rápido posible, yo ya no tengo a perder el tiempo, yo estoy 40, listo a la verga, yo estoy asomando, sí, tengo 49, a las que me dio más escaneo, y ando así, a ver amigo, ¿sabes qué? no estoy, para esperar que me esté llevando la verga, para vivir la vida en plenitud, más bien, para vivir y disfrutar, el día de mi viaje, de vivir en primera clase, así a mamalón, tranquilo, a la su puta madre, a llegar, agarrar un taxi en la Santa Fe, agarrar un pichillo, con lo mi novia en vergas, bajarme cabrón, apreciar todos los reyes de la ciudad, y los, madre, los árboles, la gente, bajarme, caminando al parque de Santa Fe, ay, menos moritos y enfermedad, me voy a dejar, me voy a dejar, me voy a dejar, me voy a dejar el café, comer una pichilla, comidita rica, y apapacharme, güey, disfrutar, hijo de su puta perra madre, eso es lo que me han enseñado, el que me han enseñado, el que me han enseñado, que estén encontrados, en una fincha puta cama, porque sé que viene, que viene aquí, que me digan, que hiciste, que llegues allá arriba, con el que te hiciste, con el regalo que te di, con el pinche don que te di, que hiciste, hijo de tu puta madre, ve nomás, cómo estás, hundero, que hiciste, con el pinche gran regalo, que Dios te dio, con el que te di, puto, te salvé la vida, a esas pinches putas mamadas, a esas pinches mediocridades, entonces, tenemos que dar todo, por el todo, por esta gente, que nos ha dado todo, oye, dejé mi familia, dejé mi niño, hijo de su puta madre, el día de hoy, me dan eso ustedes, me han enseñado, está chingón, hermano, qué bueno, eso es lo que me han enseñado, o sea, el padre que no tuve, el que siempre quise tener, el día de hoy, ya no ando cerrando mi ruca, le dije, váyase a Cancún, váyase a Rayata, no hay pedos, si la cogen, que la cojan bien, ya no ando de celoso, posesivo, cabrón, claro, me conviene, por eso, vengo agarrado, vengo, entonces, dejo a mi criatura, hijo de suerte, a mi niño, cabrón, pero hay ese, hay ese, hay ese sacrificio, cabrón, entonces, eso es lo que ustedes, todos me han enseñado, entonces, cómo no voy a estar agradecido, cabrón, no, madre, madre, qué bueno, los bandidos, chingón, madrín, madrín, no es, yo nomás seguiría a ver a ti, gracias, madrín, yo a ti, o sea, nos vamos a ver, entonces, cabrón, este chingón, fíjate que, yo siempre me he tropezado, no es presunción, o sea, para que vean, que aquel entero, que no había hecho nada, ni beneficio, ni beneficio, de su puta madre, si, pero, si quería sabidas y por haber, certificaciones sabidas y por haber, especialidades sabidas y por haber, intervención difícil, intervención familiar, intervención su puta madre, excepciones familiares, y todo ese pinche puto pedo, no, pero, yo empiezo una clínica, güey, y yo quería dar lo mejor, yo trabajé en las mejores clínicas, ahí en Tijuana, nunca fue mi idea, cabrón, hacerme rico, no soy rico, por su puta madre, nunca fue mi idea, padre, no, los putos alcohólicos, ay, yo pensaba que van a pensar los alcohólicos, porque siempre han pensado, los hijos de su puta madre, que lucras con el programa, que no ando vendiendo, no se pasa, no se trae, 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 cabrón, entonces, siempre con miedo, siempre con miedo, pasa que un padre, me dijo, bueno, mira, siempre es válido, verga, porque me escuchó el tribunal, siempre es válido, pa pura verga, aviéntate, porque estamos que tres, entre sí y no, aviéntate, hijo de su puta madre, de todos los que, si van de verga, ya sabemos, aquí va a estar tu pinche silla, estamos seguidos, aguantando, y nos dices, cómo te fue, y si pega, o también vienes y nos dices, puto, porque hay dos tres que van a querer, ¿sabes cómo? Y es el día de hoy, cabrón, son las mejores decisiones, que llenan mi vida, cabrón, familiares, y gracias, y gracias, y siempre con el pie, en un pinche piso, cabrón, con solo un puto conducto nomás, madrina, es solo, somos un puto conducto, la verga, mamá, hay agradecimiento, un culero que, en todos los aspectos, hasta como hijo, cabrón, todo lo que el día de hoy, lo hago en memoria de mi madre, podrá decir, no, lo había hecho en mi vida, y con su puta madre, pues sí, lo hubiera hecho, pero no, fue lo que tuve que vivir, porque yo tengo esa experiencia, y se la puedo regalar a alguien, que todavía tiene, y que pueda, que tenga mami, y pueda salir adelante, y no vivir la misma experiencia, entonces, ya para bajarme, y para darme el culo a alguien, fíjate que, yo siempre decía, no, siempre es que uno se acomoda, el pinche programa, yo decía, no, dice ahí, las tradiciones, que además valen una cosa bien hecha, y no mal hechas, ahora me decían, abre otra, yo miraba para ellos, con un chingo de grupos, ah, la arena, y un poco de la misma, tensión, entonces, como la mejor decisión, de hacer una, viene un gringo, y me dice, sabes que, que onda, le entramos, y yo, no, te envío, otra vez, no, yo estoy bien, ya, está en la concha, para que lo movemos, para que lo movemos a la mierda, estamos bien, no sé, de repente, sabes que, chingue a su madre, vamos a poner, baja rija a la verga, pinche cantonona la verga, en frente del pinche mar, chingue a su puta madre, con todo el culo que soy, a valer verga, pero, por la gracia de Dios, es la mejor intención que he hecho, madre, fíjate que, estamos teniendo mucho éxito, en Estados Unidos, en Estados Unidos, por las leyes de ellos, y, no se puede internar a alguien, inconsciariamente, entonces, está muriendo mucha gente, por el fentanilo, por los pinches opiáceos, por toda la pinche, droga para dolor, todas las pastillas, entonces, pues, estos güeyes se mueren, porque, llegan a las instituciones, y, se pueden ir con los, primer síndrome de abstinencia, primera, manilla, o primero, pentejada que le digas, se van a la verga, entonces, el día de hoy, nosotros estamos teniendo mucho éxito, porque, los tenemos encerrados, de siempre nosotros, fíjate, pero, de este lado, los pinches dicen, no, que my Christ, y que su puta madre, de mis derechos, no, pero, fíjate, los que sientan, los hijos de su puta madre, los drogamos, y los rehabilitamos, entonces, compas, se vive, se viene, se viene un doctor, esto acaba de pasar, hace unos días, doctor James Flowers, carajo, es un tipo que tiene en clínicas, en Estados Unidos, dicen, el doctor de las estrellas, o sea, carajo vamos a traer estrellas de Estados Unidos, para que vean que, duro Hollywood, ¿no? Entonces, va, cabrón a la clínica, y nos ve, ve nuestro modelo de tratamiento, nos ve, cómo trabaja, ve a los psicólogos, a las enfermeras, a los doctores, ve, y todo es un chisteo, ve, y dice, ¿sabes qué? Es otro pedo lo que ustedes están haciendo. Entonces, estamos haciendo esas conexiones, ¿verdad? Con gente intervencionista de Estados Unidos, con profesionales de la salud, con psiquiatras, psicólogos, y nos van a estar mandando los pinches gringos, encerrándolos a huevos, ¿verdad? Entonces, es todo esto, todo esto me va a dar doble A, cabrón, sea no, o no doble A, madrina, esto es lo que me ha dado, el ser obediente, el no el traducir, el ser constante, el culero, el consistente, a la verga, siempre, eso es lo que ustedes han hecho, padre. Entonces, yo le doy la gracia por la invitación, madrina, no chingo, para mí es un orgánico espiritual, estar entre todos ustedes, saludarlos, abrazarlos, sigue el itinerario, ahorita nos vamos a regresar, ¿verdad? Pero venimos a cumplir, porque, porque es mi necesidad, entonces, chingón, madrina, sigue con tu labor, todos vamos a ser criticados, pero pues a la verga, no, no hace nada, bueno, para criticar, pues se deberían de meter a, a la publicación de víctimas, a la prestación de novedad, pero bueno, entonces, compañeros, pues yo soy castell, a cabrón, cierren sus ojos, porque hay igual en el barco, entonces vamos a ir a estar en el barco, padre, ¿no? Gracias, padre, igualmente, es mojo, entonces, compañeros, pues, sin más, hay mucho más, pero pues, a veces fue lo que se me ocurrió ahorita, gracias por escucharme, y felicito en tu foto. Pues agradecemos, compañeros, a Castelo, eh, vamos a, voy a invitarte, para que pase el otro bloque, vamos a hacer, este, un cierre, y vamos a hacer ahorita, una séptima, para, este, 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 y, y, fíjense, finalizo, finalizo. Gracias.